¡Suscríbete al canal! ¡Fascua, chicos! ¡Felices Fascua, chicos! ¡Disfruten en familia! Hola, chicos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien, sigan realizando las tareas, y, bueno, cuídense mucho, y saludos a toda la familia. Un beso grande. Prontito nos vamos a ver. Hola, chicos, ¿cómo están? Me imagino que todos están en casa, cuidándose, tratando de hacer la tarea. Bueno, es lo que nos pasa a todos. Acá Zoe, Amelie y Simón también están adentro, se están cuidando, están haciendo muchas tareas, porque tenemos que aprender, tenemos que aprovechar el tiempo. Y el mensaje también es para decirles muy felices Pascuas, que lo pasen bien con la familia, que lo disfruten, y hasta que nos volvamos a encontrar. ¿Y nosotros qué tenemos que decir? Felices Pascuas, Felices Pascuas. ¿Y? Felices Pascuas. En esta Pascuas, que vamos a celebrar próximamente, que los encuentre unidos, como familia, con amor, en paz, y con la esperanza de que este momento difícil pronto pasará, y volveremos a encontrarnos. Un abrazo grande, Gustavo. Buenas tardes, quiero decirles que pasen unas muy felices Pascuas a toda la familia de la Juan XXIII. Pronto nos veremos, un beso grandote para todos. A sus pollitos y a su familia, les deseo de todo corazón, tengan unas felices Pascuas, rodeadas de mucho amor, mucha paz y salud. Besos. Hola familias, ¿cómo están? Soy la señora Silvia, de Lengua y Literatura. Bueno, en esta semana tan especial, quiero saludarlos, decirles que los extraño un montón, desearles que sea un tiempo de paz, de reflexión, que estén todos unidos, y bueno, que estar unidos también es una forma de cuidarnos y de cuidarlos a los demás, y bueno, y que pasen unas hermosas y felices Pascuas. Nos vemos. Eso, espero que estén todos muy bien, acá seguimos dándole fuerza para que sigamos adelante, atravesando esta situación que es difícil para todos, pero entre todos podemos hacer las cosas bien. Un gran beso a todos, mi Juan XXIII, a los niños, a la familia, especialmente en el primer grado, que los veo que día a día se están superando. Quiero decirles también, unas felices Pascuas, y que lo pasen en familia, y bueno, que estén todos muy bien, y rogando al Señor que salgamos pronto de esto. Un gran beso. Buenos días a todos los chicos, buenos días a toda la familia de la Escuela Juan XXIII, soy el profe de Educación Física, el profe Cochi, en esta ocasión, quiero mandarles este videíto, deseándoles a todos, a toda la comunidad, a todos los chicos, a toda la escuela, que pasen una Felices Pascua, y que sean muy felices. Les mando un beso grande, y espero que se encuentren muy bien. Buenos días, buenos días, familia de la Juan XXIII, con este pequeño mensaje, les quiero desear de corazón, una hermosa Pascua, de Resurrección en Cristo. Gracias.